Hola chicas y bienvenidas a un nuevo video tutorial. En esta ocasión les voy a enseñar algo que me parece super super cool y que es perfecto para cualquier fiesta, si están viendo algún partido, con sus amigos o lo que sea. Y son unos vasos de gelatina que te puedes comer, pero además los puedes rellenar con agua, con dulces, con fruta, con chile, lo que tú quieras. Y bueno, son muy muy sencillos de hacer, de verdad es que es como el experimento de cocina que mejor me ha salido, entonces les voy a enseñar cómo hacerlos. Y también los ingredientes son muy sencillos, lo que van a necesitar principalmente es los vasos para hacer, que van a ocupar como molde de gelatina. Yo ocupé estos vasos de colores, pero pueden ser también transparentes. Y lo importante es que van a necesitar dos tipos de vasos, uno que sea el molde exterior y el otro que sea el molde interior. Y como pueden ver, el vaso que vamos a poner adentro tiene que ser más pequeño, significativamente más pequeño que el vaso que tenemos afuera. Entonces consigan dos tipos de vasos, uno más pequeño que el otro y que quepan así. También vamos a necesitar los ingredientes para hacer la gelatina y esto es muy parecido a hacer una gelatina normal, no sé quiénes de ustedes hayan hecho gelatinas, es muy sencillo, pero le vamos a aumentar la proporción de grenetina por gelatina para que quede más grueso y pues no se vaya a deshacer con el agua o lo podamos llenar de agua al vaso y no haya filtros, filtraciones. Entonces vamos a ocupar 170 gramos de gelatina en polvo de sabor. Yo utilicé gelatina de agua, supongo que también puedes hacer esta receta con leche, pero la verdad es que como no lo he intentado, no sé si resulte, entonces si ustedes la quieren hacer para hacer sabores de vainilla o de chocolate, pues háganlo y ahí me cuentan cómo les fue. Van a necesitar gelatina en polvo y también van a necesitar grenetina. La grenetina la venden en sobrecitos generalmente y no tiene sabor. Van a necesitar 50 gramos de grenetina. Yo compré sobrecitos de 7, entonces tuve que vaciar varios, pero es muy fácil de conseguir. Y por último van a necesitar también 300 mililitros de agua hirviendo. Es importante que el agua sea purificada, obviamente, porque se la van a tomar. Bueno, va a estar en la gelatina, entonces es importante que este sea completamente bebible. Y también van a necesitar un poco más de agua porque van a llenar este vaso con agua. Pero como este vaso no nos vamos a tomar lo que está adentro, pueden utilizar agua de la llave o así. Solamente es para que haga peso, como van a ver ahorita. Entonces esos son todos los ingredientes, de verdad. Esto es como súper, súper sencillo. Y pues nada, espero que lo intenten, que les haya ido bien y que les guste mucho este tutorial. Lo primero que vamos a hacer es calentar el agua hasta que hierva. Después, en el tazón de vidrio vamos a vertir la gelatina de sabor y la grenetina. Y las vamos a combinar. Una vez que las hayamos mezclado un poco, vamos a agregar el agua hirviendo. Y vamos a seguir removiendo hasta que no queden grumos y quede una masa completamente integrada. Una vez que tengamos la mezcla, la vamos a vertir en los vasos de colores. No vamos a llegar hasta el borde del vaso. Solo vamos a vertir una cantidad que nos baste para poder meter el vaso pequeño con agua dentro del vaso más grande y que la gelatina no se desborde y el vaso más pequeño quede flotando. Hay que asegurarnos que el vaso más pequeño quede flotando justo en medio del vaso más grande y que a su alrededor quede una orilla de gelatina lo suficientemente gruesa para que las paredes del vaso se construyan bien. Para ello, vamos a tratar de acomodar nuestro vaso más pequeño justo en el medio. Si es necesario, podemos agregar más gelatina o quitarle un poco al vaso más grande. Una vez que esté en la posición que nosotros queramos, vamos a tener que dejarlo ahí. Si quieres, puedes meter primero el vaso refrigerador y después colocar algo pesado, como un cuchillo o un tenedor, para que el vaso más pequeño se quede en su lugar. Recuerda que el vaso más pequeño no debe tocar ninguna de las orillas del vaso más grande. Después de haber dejado nuestro vaso toda la noche, es hora de sacarlo. Primero vamos a romper el vaso más pequeño y lo vamos a sacar del molde, con mucho cuidado. Una vez que hayamos sacado el primer vaso, vamos a romper el vaso más grande. Esto lo puedes hacer con las manos o también puedes utilizar unas tijeras. Lo importante es que lo hagas con mucho cuidado para que la gelatina no se rompa. Una vez que hayas sacado el vaso del molde, este será nuestro resultado final. Ya que tu vaso esté fuera del molde, lo puedes rellenar con agua, con frutas, con dulces o con lo que tú quieras. Puedes amarrar y también puedes morder. Bueno chicos, eso fue todo. De verdad es algo súper, súper sencillo y que se ve muy bonito. Se ve como creativo y original. Entonces yo los invito a que ustedes lo prueben, que ensayen con varios sabores. Y pues nada, que se diviertan. También, como pueden ver, me corté el cabello. Y la verdad es que, bueno ahorita traigo un gorro porque hace un frío horrible. Está como rarísimo el clima, llovió, salió un arco iris, salió el sol, entonces no sé cómo vestirme. Pero ya tengo el cabello más corto, lo tengo hasta aquí. Y les voy a subir otra foto de mi corte para que lo vean. A mí me gusta mucho, mucho cómo se ve. Pero pues obviamente también me limita las opciones de peinados y así. Voy a seguir haciendo tutoriales de peinados. Probablemente este fin de semana grabé uno usando como modelo a mi hermana. Pero pues ahí van, tenganme paciencia. Paciencia. Paciencia también. Y nada, les dejo aquí otros tutoriales que también les pueden gustar. Les dejo uno de cocina, aunque creo que es como más navideño. Este, varios de peinados que pueden utilizar ahorita. Y también aquí abajo les pongo mis redes sociales por si quieren seguirme. Tengo Snapchat ya. Este, Twitter, Facebook. No, Facebook no. No me agregué la Facebook. Eh, Instagram y Vines. Entonces, este, síganme ahí, comentenme, díganme qué les gustaría ver o como quieran. Y también, eh, comentenme aquí en la página de YouTube si les gustan estos tutoriales. Si quieren que hagamos más peinados, si quieren que hagamos más maquillaje o lo que sea. Eh, denle manita arriba, suscríbanse. Y nada, nos vemos en el próximo tutorial. ¡Gracias!